No, 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 no No, no debía hacer esto No debía hacer eso, no debía hacer eso No debía hacer eso, no debía hacer eso Yo metiéndome en donde no veo Muy buenas mis queridos moraditos, bienvenidos a la parte número 3 de Castlevania Symphony of the Night Si es la primera vez que ves uno de estos ejemplos, abajo en la descripción Voy a dejar la lista de reproducción completa de Castlevania Symphony of the Night Para que lo puedas ver de principio a fin Me puse una poción, tenía como 5 de vida y luego conseguí la poción máxima Así que quedé Seguimos explorando acá en la mansión, estamos en una zona acá bastante arribita Y encontramos una placa de plata Que creo que nos va a servir para algo bien chévere A ver, la placa, la placa, la placa Definitivamente, no, no sube nada Ah, bueno, sí No es mucho, pero es trabajo honesto Entonces de momento acá ya no hay nada más Vamos a avanzar a la derecha entonces Ah, buena A eso me refiero O sea, utilizo el escudo Ah, bueno, ya Bueno, ya Bueno, ya, ya, ya No, COVID Sáquese Ya está Facilito Seguimos explorando No, no, espérate, espérate El hacha, el hacha, el hacha Ya Ya, listo A ver, hijos No No me dejas saltar ¿En dónde estoy? Estoy en el otro lado A ver ¡Ay! Miserable Miserable cuervo No, no, no Prefiero matarlo La verdad Ah, ya, ya, ya Ya entendí No, no, no Ok, soy un tonto Esto me pasa Mía Muchas veces Ya No, hijo de ¿Por qué lanzo doble? No entiendo por qué lanzo doble Bueno, en fin Vamos acá Ah, encontramos algo extraño A ver Vamos a subir Ah, un circo Ah, ya Bueno, para vender Pero, hijo de Ya está Es que a veces es tan fácil esquivar los enemigos Y yo Me estreso Me da la cosa No guardé Ay, por favor Juego, no te bugues Juego, no te bugues Momento jefe ¿Colo? ¿Otavo? ¿O no? Momento jefe, ¿no? Hijo de puta Hipogrifo Eh Le dio crítico Nice Le dio golpe crítico Vamos, vamos ¿De qué sirve el escudo Si al final ¿De qué sirve el escudo Si al final no sirve? O sea ¿De qué sirve tener el escudo Si al final Estos Nada Ya perdí Ya sé que tengo que curarme Vamos a intentar Dejó un huevo No, dejó huevo Polluelos Ah Ah No Me Ah Ya A ver No, no hagas el tonto No hagas el imbécil No hagas el imbécil Salta Buena Oh, oh Dejó polluelos A ver PG Ay Buena, buena, buena Ok Siento que voy bien Por alguna extraña razón Salta Muy bien Ah Oh No No, 22 de vida Mía Acuérdate Salta No Hijo de Hijo de puta Ah Se escapó Con el perdón De Dios No No Perro Perro Te desplumé Pajarraco Ay Gracias Impresivo Tú eres muy fuerte Tú eres muy fuerte ¿Qué es lo que quieres? Tú no viste aquí para decirme eso Tú eres correcto ¿Sabes el nombre de Rector Belmont? Rector Ahorita Ahorita leo su mensaje ¿Qué pasa, María? María, ¿vas a decir algo? María, ¿te buggeaste? Se buggeó María No me jodas No me jodas Mira que se buggeó María Se buggeó María Gracias Y se va Ya Vamos a avanzar Una pregunta Esto era un jefe, ¿no? Tengo la Leva impresión que sí GG No guardé Ay, gracias al cielo Ay, espérate, espérate No, ya sabía Ya sabía Ah Wow Avanza que está cerca del salto doble Ya Chévere Chévere No, ya sabía Hijo de puta Te odio, cuervo de miércoles No La madre No me hagas que ustedes también odian a lo Ustedes también odian al cuervo, ¿no? Gracias Eh, 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 eh Machete A ver, ¿cuánto tiene? Ah, no Saques Mejor Abajo ¿Qué hay? Gracias Diosito Te amo Ajá Ay, hijo Miserable Ah, ahora lo puedo derrotar mucho más fácil Ey Hay algo ahí Pajarraco de miércoles No, 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 no Ah, da match Eso Gracias, Colo No, ya la verdad es que sí soy bien nuevo en el tema de los Metroidvanias Oh, no Son claras En la tienda no te venden pociones No, no digo en la tienda Hay una persona Que en la que me he encontrado Es un anciano Que te vende cosas Y me vendió El tema Para poder atravesar las puertas mágicas No estoy diciendo que sea una tienda Pero Más actúa de tienda, la verdad Ajá Eh No No Hijo de puta Déjame en paz No Ah Puta man Dios Qué estrés Todos los enemigos son así, ¿no? Decastrantes No Pues me jodas Ah 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 Buena Buena Doble salto Ja Turquesa Nice Ya tengo el doble salto Su Mira Alocratos Excelente Yo decía ¿Por qué parece un látigo? Pero bueno Ahí ya estamos Y también soy Un furro ¿Qué? Ah Con furro No hay No hay doble salto Palfuro Ok Hay una colección De los juegos De GBA Que está en Steam ¿Tú puedes aguantar Este juego? También hay otra colección De los clásicos Del NES Mmm Yo creo que sí Colo Porque si he podido jugar Ocarina of Time Sin problemas Y sin buggeadas Significa que Juegos de esa época Aunque Qué raro Que pasa Por el emulador De Playstation Bueno No te sabría decir Colo Supongo que lo podría averiguar Eso sí Ah Tengo que Saltar Ay La puta A ver Ja A ver Ajá ¿Qué dice? No Acá Oh 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 Ya ¡Uh! ¡Sí pude! ¡No! ¡No! ¡Buena! ¡No! ¡Otra vez no! ¿Misiles? ¡No! 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 ¡La cae! ¡La cae! Te aconsejo mejor la biblioteca, te digo. ¿Por qué? Sí, cuéntame por qué. Espérate, ¿eso tiene spoilers? ¿Tiene algo que ver con la historia? Perdón, Colo, me emocioné con el tema de avanzar en una nueva zona. Pero, normal, coméntame el por qué la biblioteca. Con la historia no. ¡Ah, ya! Todo está bien. Ah, pero acá puedo, ¿no? Sí, sí puedo. ¿Ves que no se siente tanto el farmeo? No, no se siente. Más que todo... Eh... No, no, no se siente. Ay, gracias al... No, ahora se siente menos con esta huevada. ¡Oh, qué rico! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ya! ¡A la bestia! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No, huevo! ¿Qué es esto? Me quitaron la mitad de mi vida. What the fuck. ¡A la bestia! ¿Esa es zona de farmeo? ¡A la qué asco! Pero no... No, es que no enteré el loco. Me comenzaron a atacar en cadena. ¿Viste? Me moví un poquito y me comenzó a lanzar. Salté. Me mató. Comenzó a atacar. ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Ay, huevo! ¡Oh! De 127 me quitan 86. No te pases, oye. Más cosas. ¡Genial! ¡Ja! ¡Oh, no, te qué! A ver. Gracias. ¡Ay, no, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡No, la puta madre! ¡No! Es como reñigo con esas cochinadas. Te juro. ¡No! Eso, junto con los cuervos, son los que más odio hasta el momento. A ver, paro ahí sin polo, pues. Paro ahí sin polo. Ahí está, pues. Puta madre. Puta madre. A ver. Gracias. Dineros. Perfecto. 100 dolarucos. Eso es. Ahí está. Vamos acá, a ver. Máscara. ¿Qué? ¿Cómo que máscara? Misiles. Supongo que misiles... ¡Ah, mira! Oh, sí, efectivamente. Es cine. ¡La máscara de piedra! ¡Ah! Ah, ya me senté. ¡No! No me siento en la torta. Vara santa. Y no sé qué más porquería saber. Aro de topacio. Potacio. Cura por ataques venenosos. ¡Oh! Esto lo puedo usar... Ah, no me das que acá. No, no lo puedo usar en la... ¡Oh! Sí o sí. ¡Ah! ¡La máscara de piedra! ¡Uy! ¡Oh, Colo! ¿No miras que esto es arma God? ¿Esto es arma de las Gods, Colo? ¿Vale acá? No me puedo sentar. Ah. Efectivamente. Es cine. Pero mamá hue... Dios. Arma de largo alcance. Perfecto. Ya la entendí. Nunca la he usado, pero la tengo. Ah. Tienes esta. Dios. ¡Qué buena referencia! No. 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 No debía hacer esto. No debía hacer eso. No debía hacer eso. No debía hacer eso. No. No debía hacer eso. Yo metiéndome en donde no veo. Seguro en YouTube hay un... Hay un mamahuevo que se... Que se pasó el juego sin ningún daño. Seguro en YouTube. Seguro busco... Castlevania Symphony of the Night. Zero hit. Zero damage. Y aparece un pendejo. Un enfermo mental que se pasó el juego... Sin un solo cochino daño de vida. Estoy frustrado. Bueno, Colossi. Me dio el éxito. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡A la bestia! ¡Déjame en paz! ¡Eh, eh, eh! ¡Se ha quemado, se ha quemado, se ha quemado, se ha quemado! ¿Lo maté? ¿O sea, ya? ¿Yo? ¡Trata de... ¡Sí! Espérate Quiero ver que hay acá a la izquierda ¿Ya? ¿Ya? O sea, Colo, ya están los mil bits ¿Cómo? ¿Por el primer jefe? O sea, este fue el primer jefe y ya lo maté, ¿no? Dime que es el primer jefe ¡Murió! ¡Murió! Ya Ah... Sí, tengo que ir por acá O sea, acá debe ser ¡Ajá! ¡Ah, qué god! ¡Ah, qué god! ¡Más vida, más poder! Ese Esta A ver, ¿qué hay acá? ¡Uy, ay, ay! Ya, cambio de... Ya sabes, ya, cuando hay esto Prefiero yo guardar por acá Y ya, sentirme tranquilito Avance y llegarás al Powder Mist ¿Qué es esto? All Rocks Quarters Estamos en el Cuarteto de él ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Déjame! ¡Pero no, pues, amigo! ¡Por no! ¡No! ¡No! Ah, yo había congelado el tiempo ¡Qué imbécil! Tienes el poder de... Sí, se me olvida Cole, lo te juro Lo juro Descubriendo cosas Místicas del mundo Oye, cuando hace el doble salto Parece como si tuviera alas Curiosito ¡Ay, no! ¿Sabes qué? ¡Saguardo! No ¡Saguardo! ¡Tomaré esto, Kyo! Ok, vamos a ir acá arribita Dineros, dineros Ah, ya no puedo ir más acá ¡Saguardo! ¡Ay, chuch! No, espérate ¡Saguardo! Ahora sí Coliseo O Coloseo Dice Coloseo Ahora viste ¡Dios mío! Cruce niebla ¡Ah, coño Tu madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como el Young Rat ¡No! Me mató ¡Ay, Colo! Mira otra puerta Acá había La segunda Una ¡Oh! 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 ¡A ver si está! ¡Oh! ¿Qué tiene de mejor la OLED? Ah, no sé Ah, la OLED Que bueno Que solamente es Es solo la consola Pórtate Nada más No puedes cambiar de mandos Es una más Pequeña Ah, no ¿Es esa Colo? Ya ni recuerdo Ya ni sé ¡Ay, sí! Mira ¡Wiii! Tarjeta Poción de ataque ¡Oh! Qué buena Gracias Underground ¡Ay! Las cavernas Del subsuelo ¡Qué madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! La plata se fue No seas pende ¡Ah! Pero veo ¡Wow! ¡Wow! Colo Me fui Me fui a la ver Hongo malo Ah, y acá tengo que detener el tiempo Ah, para que se ahoguen Y mueran Mueren estúpidos ¡Zuuu! ¡Eh! Claro, el agua Olvidé que Alucar es Otaku Entonces Eso hace que el agua pues ¿No? El agua lo dañe No, no puedo hacer nada La madre ¡Wow! ¡Uh! Bueno, ya Que el esqueleto arroje el barril Y así rompe esa madera ¡Ah! Pero, pero ¿Cuál esqueleto? ¿Dónde está el esqueleto? Espérate No, no, no Me voy a morir Creo que la caí, ¿no? No debía hacer eso ¡Ah! ¿Qué es esto, Colo? ¡No! ¡No! Colo, no sé a dónde estoy yendo ¿No salió? No, no salió Oh, por Dios No, es Elsa ¡Libre soy! ¡Libre soy! Ah, este es el barquero Seguro me ha llevado a otro lado A ver Vamos a subir Ya, hongo ¿Dónde coño me... ¡Ah, es la bestia! ¡Ay, hermoso! ¡Oh! ¡Colo! ¡Nos han con... ¡Oh! ¡Qué goto! ¡Buena! ¡Buena! ¿Ves esto? A ver, ¿a dónde me vas a llevar? Lento, pero seguro Sí, eso me dijo ella ¡Ah! ¡Covid! ¡No! ¡Ee, ee, 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 ee ¡Wow! ¡Oh! Es el transportador Y no es el de la película ¡Ah, bueno! ¡Wow! ¿Te imaginas que no... Que me muera... O sea... ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Obtení estatua de mar! A ver, es el tesoro Doble salto Alma de oro Libro de hada Estatua de mar Invocas al remero Abre las puertas azules Bueno, está bien Bueno, de regreso, pues hijo Vámonos ¡Ajá! ¡No! ¡Ay! Sí, papá Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ay, no, la cae Ahí está ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermoso! Ya está ¡Suuu! Listo Cuesta, pero... Puta por ver los comentarios ¿Qué idioma sabes? El español y... Algo de inglés Excelente ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! Ya me dio miedo Ya, a ver Vamos para acá primero Ahí está No, no, aguanta Espérate ¿Capaz si hago esto? ¡Saguardo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nyaca, nyaca! ¡Ah, bueno! Vamos acá A ver ¡Ah, la bestia! ¡Oh, buenazo! ¡No, no, no! ¡Buena! ¿Qué fue eso? ¿Ese agujero negro, Colo? Fue muy raro ¡Ah, la bestia! ¡No, no, no! Ven, 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 ven ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Ah! ¡No, no, no! Ven, ven, ven Ven nomás Ven nomás Ven nomás ¡Ah! Ahora sí Perfecto Me gusta el sol Capa de sangre Capa de sangre Pasa los golpes A corazones No entendí esto, Colo ¿A qué se refiere Con pasa los golpes A corazones? ¡Oh, mira! Capa negro Roja Hermosa ¡Oh! ¡No, weón! El daño que recibes Te sube la magia Ah, ahora Luca Arestin sangre Sí Al parecer Saguardo Pero me gusta decirle Saguardo Ah, la bestia Vamos Me encanta Como venida Como si fuera Cachorritos Ya Ah Ajá Ah, la bestia Ah, la bestia Saguardo 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 Pero, pendejo Acá Acá Ahí está Ahora sí Ahora sí Eh, eh, eh Gracias ¿Qué es esto? Ah, no, no Ahora sí, mira Ya hemos conectado No, no, pendejo No, pendejo Bueno... No, 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 no... Aguardo... No, no, la... Ya, uff... Gracias... Ya está... Bueno... Ah... Vamos allá... Tar... Tarjeta... Richard... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Aguardo... Ay, Dios mío... Ay, mi madre el bicho... Ay, mi madre el bicho... Ay, mi madre el bicho... Ay, mi madre... 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 Ay... Ay, mi madre... Ay... 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 Ajá... Coraza de espejo... Mano de joyas... WTF... Resiste ataques de piedra Bien, carajo No, pero esto es Coraza de plata Pues en realidad no hay tanta diferencia Mano de joyas Guantes armados con joyas Eh ¿Y el poder? No sé Ey Este Ahí está Alma murciélago Sí, listo, colo Lo logramos Lo logramos, colo Yeah Ajá, ¿y puedo volar acá? Ajá, ñaca, ñaca Oh Hada What? ¿Qué fue eso? Forma de niebla Alma de orb Doble salto Libro del Libro del hada Hada Invoca un Hada familiar Perfecto Familia Hada nivel Una experiencia cero Ay, mira Oh, oh, oh Oh, oh 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 Usala así Hey, listen Hey, listen Hey, listen Empieza a disparar Y yo creo que lo vamos a dejar acá Porque yo ya he avanzado Bastante Mira como Miren, ya podemos volar Ya podemos convertirnos en niebla Todo lo que hemos avanzado Con el tema del castillo Y chévere, ¿ah? Chévere, chévere Porque, mira Hay más cosas que podemos ir explorando Cuando Al ser, este Unos Un murciélago Como un pan perro Pero bueno Eso ya lo veremos Mucho avance ¿Sí, no? ¿Tú crees que avance bastante? Yo siento que sí avance Considerablemente Ya derrotamos a nuestro primer jefe Y también averiguamos Que está Richard vivo Al parecer Está como medio loquito ¿No? Ya lo averiguaremos Mañana Mañana seguiremos jugando Pero ustedes ya lo verán En YouTube también No se olviden Unirse en mis redes sociales Ya se puede transformar En un murciélago Buen avance Sí, sí, sí Ahora ya brilla Como en Twilight Pero eso lo veremos Más adelante Junto con nuestra Hada Que no habla Así que es perfecta No se olviden Unirse en mis redes sociales Porque yo también Quiero ser popular Y nos vemos En Valaquia En el castillo de Vlad El empalador El empalador Adiós Hace rato